Emi no te terminé de dolar. Sí, sí pasa, sí pasa. Qué grande, te gastaste todas tus rositas. ¿Y cómo conse...? ¿Por qué no hay chinos morenos? No entiendo. Espérate, Emi... ¿Cómo conseguiste tantas monedas? Ah, no sé, ni idea, mano. ¿Cómo que ni idea? No, ni idea. ¿Dónde sacas tantas monedas? Vas a acordar al directo del Rubios que le decía al niño. ¿De dónde tienes plata? Y el niño, no sé, por ahí, que le donó miles de dólares al Rubios. Igualito. Porque era un niñito y Rubios le dice, ¿de dónde tienes tanto dinero? Porque le donó como cuatro mil dólares. Y el niñito, no sé, de por ahí. Y era de su mamá. Ya me manda, me manda. Celia, gracias por las rositas y por la pistola, qué grande. No sé si corta. No sé, dice. Sí, Gerardo, no me quiere decir. Yo lo sé, donde está con las monedas. ¿Te da pena, Jesús? ¿Cómo que te da pena hablar? Tú me dijiste que era porque había gente. Oye, no, a mí todos abandonan. No se puede jugar esta porquería. ¿Qué pasó? Hay un troll. Hay un troll. Seguro. Ah, suma. De nada, otra vez. Seguro. Y ahora si está la llame, es otro. No, no, no. No soy así. Se me donan para cortar y o cortar. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo te juego un Clash Royale uno contra uno. Mira lo que te doy el ching. No, Gisus. No, no estoy grabando. ¿Qué pasó? Te reviento. Nada, yo te hago. ¿Dos corazoncitos en las manos? Te reviento, te reviento. ¿Hace cuándo juegas? Gracias, Gisus por esos dos corazoncitos. Ahí entró Adel. Te volé a la insignia. Sí, pues Gerardo. Yo tengo todas las insignias que puedes imaginarte en el Clash. Toditas. Gracias, Gisus por los corazoncitos. Gisus, ¿puedes jugar con Emi para que suban? Para jugar, para hacer equipos después, por los cuatro. Con Emi. Para armar el team. Claro, porque ahorita no podemos. Ni Emi, ni contigo, Gisus. Yo sí quiero uno versus uno con el Thunder Boy. Yo no voy bien. Agrégalos, agregalos a los dos. A tu Thunder Boy chiquito. Puede ser. Agrégalos a los dos. Para reventármelo. Ya, Jesús, Jesús y Eli, pásame su Lee y yo en el solar del Thunder les agrego. Dale, dale. Ahí se lo paso por. Pero ojalá no caduque. Me lo mandan mañana. Ojalá no caduque. No se muere como... No, mándeme, lo manda. La agrega, las agregas, ¿ah? Sí, sí, sí. La agrega, las agregas a Emi y a Gisus. Sí, que sí. Porque más roda mi torta de chocolate. Ya, ya, Gisus. Ahí Thunder les de una partida a los dos. A mí me pasa. Sí, y a mí me pasas un número para darle a Gisus, a Jesús, para que practiquen para, pues, cuando ya lleguen a ser equipo. Ya te lo pasé, ya, ya te lo pasé. Ya te lo pasé. Ya te lo pasé. Es muy diferente, ya, pero algo así. Oye, dicen los españoles. ¿Qué? Oye. No. ¿Qué haces? ¿Parla, Moises? ¿Eso has dicho? No, 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 pero es que es mala palabra, ¿verdad? O sea, que pronuncié como tipo la S como... Pero es mala palabra, ¿o sí? Sí. ¿Cómo decir M, creo? Mi... Ay, mi torreta, mi torreta, me mató la torreta. Me mató la torreta. Hola, Moises, buenas noches. Uy, ay, ay, eh, eh. Cuidado, cuidado. Estamos bien, eh. No estamos tan mal. ¿Cómo estuvo tu día? Te cubro, yo te cubro, yo te cubro, señora. A tu río. ¿Vivía? Bien. Estoy muy cansado últimamente. Me dieron duro. Tengo sueño. Opa. No, el tanque. Hay que ser... No, Gailo Mahon. Huyan, huyan, huyan. ¿Quién es ese? Dios, la Moira. Cuando escuchen Gailo Mahon, váyanse. Huyen, no regresen. Ahí voy a escurarlos. Aguanten un poquito. Tengo ulti. Vamos a mover el bote. Pero si no hay nadie. Oye, en serio. ¿Cómo te hubo? Esta máquina. ¿Cómo tengo ese gil, héroe? Vos tengo ese gil, héroe. Como ver, es su cuerpo y no hay nadie. Pero es que yo pensé... Yo pensé que... Me agarra y huyo. ¿Viste cómo huy? ¿Viste cómo huy? Me agarro y me fui. ¿Viste? Viste ese buenísimo. Este mensaje te empuja hoy. Te puede botar un... Sí. Ese... Rodho me agarra y yo puedo huir con mi habilidad. Sí. Sí, buenísimo. Qué lindo es tener los bárbaros de Lee también. Estas dos. Sí, pero yo lo Maxien no lo usé. ¿Tú juegas mucho Clash, Emi? En mi tiempo, en mi tiempo jugaba una banda. Y cómo? Ahora es un jugador. Pero no sabía que todos los argentinos hacían una banda. O sea, sí escucha a Spring que dice así. Una banda. Pero no sabía que todos los argentinos hacían eso. Una banda. Dicen, hey, amigo. Dicen, también cada rato amigo. Sí, boludo. ¿Tú cómo sabes que Tundra juega Clash, Emi? Porque ya los conocía. A su montón. ¿A Tundra? Una vez me había aparecido. Ah, Tundra, indicta. Ay, le había visto. Tundra es famoso. Es un gran. Sí, pero ese se retiró de Clash. Cambié retísimo por... ¿Por qué no usamos una cara? Porque me dio flojera maquillarme y... Estoy medio enferma también. O sea, estoy enferma hace días, pero no me recupero aún. Y quería conmerme un frappuccino y día frente a no me compré. ¿Por qué? Porque me enfermaba más, pero yo quiero un frappuccino. Porque llevo dos semanas y no me recupero en la gripe. Pero yo quiero un frappuccino. Ay, el ducio, ¿no? Ni bien, aparezco. Me dieron duro. ¿Qué es eso? Tienes que esperar al tanque, pues. A los 5 años. Una banda. Digo, voy a llegar rápido. Y no, no llega rápido. Me dieron duro. No, ese tanque. ¿Quién es el tanque? A su... No, mi torreta, mi torreta. Tocaron a mi torreta. ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Se muere! Que se va a morir, Rinei, que no mate. ¿Quién? Ay, yo pensé que le hagas el tanque. Uy, qué buena huida. Qué buena huida hice de ese tanque. ¡Se muere, se muere, se muere, no! Soy un grande, huí tremendo del tanque. Soy tremenda. Soy tremenda. Sí, sí, sí. Más daño en toda la cabeza siempre, sí, en todo. Obviamente. Soy un grande. Tengo la pancha del borde. Bien, vamos. ¿Estás jugando ahorita de mí? ¿Qué? ¿Estás jugando ahorita de mí? No, estoy jugando a Claire Rochelle. Estoy jugando a... El Claire Rochelle. Alguien me dola un... Un... Fénix. Hay que humildo, un fénix. El fénix no sirve. Ay, pensé que le daba un fénix de TikTok. Está como... 300 dólares. Pensé que quería un fénix de TikTok. La única legendaria que me falta. El fénix. Después me fue cuando negué las oficiales. Pero ahora es mal el fénix. Antes era bueno. Antes, antes, cuando salió.